hola amigos cómo están espero que estén muy bien en este vídeo los quiero llevar a que conozcamos juntos uno de los sitios que personalmente me parece uno de los más misteriosos de todo colombia que es el salto del tequendama y les pondré en pantalla la ruta de autobús que tomé y el precio del boleto saliendo desde bogotá la verdad me emocionó mucho ir a este lugar ya que me gustan temas relacionados al misterio y esas nubes y esas montañas le daban ese toque les contaré un poquito de su historia para que conozcan la importancia de este lugar en 1928 este lujoso hotel abrió sus puertas por primera vez se llamaba el hotel del salto y era reconocido por su apariencia gótica y lúgubre una vez llegando toca pagar el boleto de admisión y después de eso viene el recorrido guiado donde te dan una explicación sobre la fachada y su historia algo que me pareció curioso es que para ingresar tienes que ponerte unos zapatones lo cual me pareció muy bueno para seguir cuidando este lugar no estoy muy segura si se podía grabar dentro del recorrido así que activé mi modo incógnito y les mostraré cachitos de lo que pude grabar otra cosa que me pareció bastante buena es que el recorrido guiado siempre lo vas escuchando en tu celular lo cual es bastante útil y práctico porque te permite ir a tu paso y a tu ritmo dentro del recorrido de esta casa museo podrás conocer más sobre la sabana de bogotá su historia desarrollo y crecimiento este elegante lugar tiene un mirador sin igual ya que como vista tiene la cascada del salto la cual tiene una altura aproximadamente de 180 metros por ciertos acontecimientos que han sucedido en este lugar tiene un ambiente de misterio y también paranormal si quieren buscar un poco más al respecto pueden buscar en internet historias y la mayoría si no es que todas serán de miedo esta edificación se utilizó principalmente como una mansión años después se utilizó como un hotel y actualmente es un museo y 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 en la planta baja hay una cafetería donde podrán pasar el rato además de tener una hermosa vista como dato curioso se dice que en este sitio a partir de las 5 de la tarde hasta la madrugada se presenta en actividades paranormales por este sector específicamente alrededor de la cascada y alrededor del hotel se dice que se escuchan lamentos y sombras pasar por ese lugar así que las personas amantes del terror nuevamente les hago la invitación para que se animen a escuchar algunos relatos sobre este lugar y bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado muchísimo y si fue así me gustaría que me dejaran un bonito like y no olviden suscribirse y y y y